Música Estimada María del Carmen Ortiz Somos estudiantes del primero de ESO y del CITAPA Le escribimos este correo para hacerle una petición Ya que hemos ido a la biblioteca de Tomares a realizar talleres sobre el trabajo de bibliotecario Eso me gusta a mí, trabajo de bibliotecario Es un trabajo realmente Carla, tu madre qué trabajo tiene? De bibliotecaria Deno, bibliotecario Mi madre, bibliotecaria Un trabajo que está muy en desuso ¿Vale? ¿Cómo podemos poner esto? Hemos hecho un proyecto en el que hemos ido a la biblioteca de Tomares Y nos han enseñado a usarla ¿Cómo podemos hacerlo? Nos han enseñado el trabajo de un bibliotecario Nos han enseñado ¿Cómo es? La de la novención que operan a muchos Dice, además nos han enseñado a clasificar registrar libros como El trabajo de un bibliotecario Ahí va, perfecto Buena idea Como el trabajo de un bibliotecario Fuimos a ver cómo funciona una biblioteca. Nos sacamos el carnet de biblioteca y clasificamos algunos libros. Después hemos realizado talleres en nuestro centro. Hemos hecho estos talleres. Las normas de una biblioteca realizamos un pasaporte de libros cada equipo y estamos montando nuestra propia biblioteca de aula. Para eso necesitaremos más libros. Por eso le pedimos si podríamos hacer un pleno para aplicar nuestro proyecto. Un cordial saludo a los alumnos del primero de ESO del IESI-TAPA. Bueno, perdimos las concordancias que hagan falta. Como está puesto por el primero de la ESO-C, lo que vamos a hacer es, además de mandar a los correos electrónicos, ahora tenemos que mandar a la directora del centro este correo, para que ella desde el correo del instituto se lo mande a la concejada. Pero a mí también me gustaría hacer una carta tradicional, imprimirla, firmarla por todos vosotros y mandarla con su sello y su dirección a la concejalía de educación del ayuntamiento. Vamos a leerlo primero y afirmar una cosa. El primero de ESO-C, este taller que estamos haciendo todos los primeros. Podríamos pintamos los de primero de ESO y podemos ir con primero de la ESO. Hombre, si lo vamos a firmar primero o sedentero, pues entonces sí, de los primeros. El de los vamos a ir a la parte. La de levantar la mano, también. Y otra cosa, que en vez de poner, somos iluminados del primero de ESO-C, y el de, o sea, del IA-C, de Tomárez, en vez de poner de Tomárez, pondría una coma donde está el de Tomárez. Claro, sí, vale, para abajo. Vale, porque hay, muy bien. Tiene razón, fijarse que la frase dice, primero de ESO, primero, de ESO, de IA-C, de Tomárez. Son tres complementos del nombre. Para poder respirar en la lectura, es verdad que se puede poner una coma, tú termines la respiración. Ya, pero a lo mejor quitarle el de Tomárez. Estimada María del Carmen Ortiz, somos el alumnado del primero de ESO de IA-C, de Tomárez. Estamos haciendo un proyecto y de él forma parte esta carta. Le escribimos este correo para informarle que este trimestre hemos estado visitando la biblioteca municipal de Tomárez en un proyecto de lectura. Hemos realizado un proyecto en el que hemos ido a la biblioteca municipal de Tomárez y nos han enseñado a usarla, así como las normas que hemos cumplido en ella. Allí nos hemos sacado el almer de lector. Además, nos han enseñado a clasificar y registrar libros como el trabajo de una bibliotecaria. En el instituto hemos aprendido a escribir cartas formales para solicitar los diferentes permisos necesarios para poder quedarnos con los libros que han sido donados para darle un uso educativo. Hemos realizado muchos talleres, como por ejemplo, un pasaporte de lectura en el que apuntaremos los libros, tanto voluntarios como obligatorios que nos leamos. Todo esto con un fin de formar una biblioteca de aula por cada clase de nuestro centro. Nos gustaría continuar este proyecto aprovechando la feira de libros. Por ello, nos gustaría solicitarle un pleno para explicar mejor ideas y almería el mes después para proponer también recoger los libros que en la Biblioteca Municipal de Tomárez han sido donados por los vecinos y vecinas de nuestro pueblo. Nos gustaría que en este salón de pleno estuviese el alcalde de Tomárez y usted como consejera de Educación y Cultura. Esperamos que les parezca buena idea, muchas gracias por su atención y que nos responda lo más posible. Atentamente, la clase de la Universidad de T del Instituto IEF. Propuestas. Venga, Matisse. Hay alguna frase muy larga, para que no haya ni un minuto. Pero venga, tú, a mi cara. Primera propuesta. Lo de hemos realizado un proyecto arriba. Lo de dos veces la pregunta. No, arriba. Hemos realizado un proyecto en el que hemos ido a la biblioteca Municipal de Tomárez. La está puesta arriba. Vale, lo hemos de pucha aquí. y como podemos meter el pasaporte si quitamos esto no, yo lo digo que mira, yo empiezo dice la biblioteca municipal de Tomar y aquí otra vez yo tengo municipal de Tomar y aquí hemos visitado la biblioteca yo quitaría el municipal de Tomar y yo lo voy a poner en la biblioteca completo aquí tengo municipal y aquí y otra cosa al final de la carta que pone esperemos que nos respondan cuanto antes posible yo eso lo diría porque suena como como podemos pero necesitamos hay una fórmula muy formal que en espera de su respuesta coma recibo un cordial saludo esperemos que le parezca buena idea en espera de su respuesta porque eso obliga al lector a lo respecto a contestar si uno le dice pero su respuesta puede dejar correo sin contestar en espera de su respuesta y quitamos de muchas gracias y podemos decir agradeciendo y agradeciendo agradeciendo su atención 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 atentamente ¿vale? para continuar aprovechando la feria del libro por eso nos gustaría como que se le pese mucho vale nos gustaría nos gustaría continuar este proyecto aprovechando la feria del libro y solicitar y solicitarlo y solicitarlo y solicitarlo conmigo y solicitarlo ¿hemos realizado un proyecto? vale si buscamos sinónimos de proyecto chicos un trabajo estamos haciendo un proyecto este primero si hemos realizado un trabajo en el que hemos ido un taller un taller y taller también va a tirar un taller un taller que no que está igual no que ayer está antes de realizar esta actividad que la empezamos ayer pues nos hemos puesto en contacto con las concejadas la feria del libro de tomar es la semana que viene desde el día 14 hasta el 18 creo que desde el miércoles hasta el domingo nosotros el miércoles que viene ¿vale? o el jueves vamos a visitar los stands que se suelen colocar en la feria del libro o si queréis visitarlo comprar un libro y demás de hecho para tarde también está y ya hemos solicitado ese pleno entonces ella está al tanto y ya está esperando la carta que acabáis de recibir para contestar de manera formal entonces se la vamos a mandar también como dijimos a la directora porque en el anterior correo que desredastaste le mandamos el correo a la directora diciéndole oye que estamos haciendo este proyecto y nos gustaría esto ella ya lo tiene en conocimiento entonces le va a mandar a la directora desde su correo electrónico esta carta si os parece y ya lo único que quedará que no nos va a dar tiempo la semana que viene aunque se lo hemos pedido para la feria del libro porque hay mucho hay un poco tiempo para organizar los recursos y demás y lo haremos ya después de vacaciones ¿de acuerdo? entonces nos va a dar tiempo a todos bien ¿bien? vale la ficha de ASL como hemos realizado la tarea de tránsito conozco conozco ¿sabes? el día de arriba ponemos la solicitud el pleno de la biblioteca para hacer y le ponemos creando la plataforma la roba aclarana mirando el correo elaborando ¿tee? devuelve pues ¿teah? una v pawn la primera vez que tenemos febada o la pregunta es 30 cent Gracias.